Es un gusto para nosotros en Buen Día Florida recibir a la gente de la 1001 del Partido Comunista camino a estas elecciones del Frente Amplio Internas del próximo... ¿Sábado o domingo? Domingo. Domingo. Del próximo domingo, elecciones internas del Frente Amplio y ahora comienzo yo a caminar toda la semana con todos los sectores que componen el Frente Amplio en Florida y que llevan a sus propios candidatos al Plenario Nacional y Departamental y a sus propios candidatos a la presidencia en lo local y en lo nacional. Es un gusto para nosotros recibir... Voy a arrancar con él, que es uno. Las mujeres son dos, arranco con él. Con el Edil Fabián González, con Hilda Cironi y con Gianina Borrell. Y es un gusto recibirlos a los tres, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidas. Un gusto tenerlos. Buenos días. El gusto, como siempre, es para nosotros estar acá, ¿no? En tu programa. Muy amable, Fabián. Bien, vamos camino a las internas. No hay mucho para discutir, pero sí para charlar, para contarle a la gente. Antes de empezar con Fabián, yo quisiera hacer una aclaración. Cuando tú nos presentas 1001 Partido Comunista, nosotros somos democracia avanzada. Y te explico por qué. Porque está el Fidel. Claro, porque está el Frente Izquierda de Liberación, Fidel, si no el flaco Moreno me va a pegar. No, no, está bien. Yo tengo mucho respeto por el Fidel también desde hace muchos años. Claro. Entonces, es una unión del Partido Comunista y el Frente Izquierda de Liberación. Vale la aclaración. Perfecto, perfecto. 1001 y Fidel hacen democracia avanzada. ¿Lista 1001 en lo nacional y aquí? 2001. 2001 aquí. 2001 con Tessier, 1001 con Fernando Pereira. Exacto. Bien, bien, bien. Fabián. ¿Cómo? A ver, no sé cómo explicarte. O qué preguntarte. ¿Qué diferencias? ¿Por qué? La lesión interna, no hay muchas cosas, sino contarle un poco a la gente en qué están trabajando. No, es un momento muy importante para todos los Frente Amplista, ¿no? Es el momento donde nosotros elegimos a nuestras autoridades dentro del partido a quién nos va a representar durante estos 30 meses, que por lo general lleva un poquito más de tiempo. y la posibilidad que tenemos todas y todos los Frente Amplista de elegir ese momento, de que estén nuestros representantes y elegir sobre todo qué rumbo va a tomar la izquierda de cara a las próximas elecciones nacionales, ¿no? Bien, bien, bien. Es cierto. Es importante para el Frente Amplio todo. ¿Aumenta la importancia el ser oposición hoy y ser determinante, tener que votar bien? Porque parece que es lo que quieren. ¿Mostrar movilización, gente, buena votación, decir el Frente vive, respira y late? No sé si yo no me lo he puesto a pensar desde ese punto de vista. Porque nosotros vivimos cada elección interna, siempre la vivimos igual. O sea, para nosotros siempre es importante tener que ir a votar, siempre es esperanzador, siempre se respira cambios y siempre, a ver, nuestro destino, qué queremos, nuestros principios. Todo eso se refleja en una elección interna dentro de nuestra fuerza política. Así que no sé si toma mayor o menor importancia por ser oposición, porque en otros tiempos también fuimos oposición y creo que siempre la vivimos de la misma manera a nuestra elección interna y todas las elecciones. Janina, ¿y cómo marco diferencias yo dentro del Frente Amplio para invitarlos a votar y acompañar a la 1001 y a la 2001? ¿Cómo muestro diferencias con los otros sectores? Yo en realidad también quería acotar algo a lo que le preguntaste a Fabiel. Me parece que capaz que lo que puede lograr ser oposición hoy es que la gente se sienta más movilizada. Yo creo que el Frente Amplio capaz que perdió a su gente en la base y ahora esto le puede generar un poco de rebeldía para reafirmar lo que es la izquierda, ¿no? Reafirmar sus principios o lo que busca. En cuanto a nosotros, a lo de 2001, lo que venimos trabajando pluralmente con Fabiel a la cabeza a nivel de los ediles, me parece que somos un espacio abierto, que tenemos representatividad en todo el rango etario, los históricos que tenemos de siempre, la gente que nos da muchísima experiencia, a los más nuevos, ¿no? Como yo que estamos recién transitando, los gurises jóvenes que son la fuerza y el motor que más tienen buena onda para seguir y que somos gente de cabeza abierta, que lo que tenemos son las orejas bastante grandes para poder escuchar bien y la intención en realidad es poder llevar, si uno está presente en el plenario o en la mesa política, es las preocupaciones y el sentir de la gente. Yo creo que es eso, ¿no? El sentir del que está conforme y del que está desconforme. Yo me parece que hay que hacer un hincapié al Frente Amplista, a todo, ¿no? No solo al que puede votarnos o no a nosotros, sino de que se acerque, en el que esté desconforme con el Frente, que se acerque, que ponga su granito de arena porque desde afuera no se soluciona nada. Entonces, es muy importante que la gente se involucre para lo que quiera, ¿no? Porque tiene algo que aportar, porque todos tenemos algo para aportar, o porque está desconforme en algo y quiere plasmarlo. Entonces, creo que es muy importante que el que es Frente Amplista se movilice el 5, vaya, se fije en las listas, no solo en la nuestra, en la que haya, que vea que seguramente tiene un vecino del barrio, una vecina, alguien a quien le pueda acercar sus inconvenientes o su aporte o lo que fuera, porque todo eso es valioso. Totalmente. Isla, seguís en el trillo, Isla. Se ríe, ella. Yo no, no, no es una falta de respeto lo que te voy a decir, sino en realidad es un halago. Después de mucho tiempo, cuando generalmente los hombres y las mujeres se toman un descanso, porque ya biológicamente es tiempo de un buen descanso, de un viajecito, es más tiempo para uno, de pensar en uno, seguís en el trillo. Sí, cómo no. Este trillo lo empecé cuando era estudiante, en todas las movilizaciones. Tengo el orgullo de haber estado en la fundación del Frente Amplio. Y bueno, para mí es un estilo de vida. Puedo hacer las dos cosas. Puedo hacer viajecitos, puedo ir a las termas, como también puedo militar. ¿Puedo decir a la asociación a bailar un rato o no vas? ¿A dónde? A la asociación de pasivos ¿no vas a bailar un rato o no? No, no voy. No, vas al centro. Exacto. Vas al centro común al tuyo. Tengo un centro comunitario. Del barrio tuyo. Hermoso. Sí, cómo no. Precioso. Pero hay vida social ahí. Sí, cómo no. Bien. Este fin de semana tenemos elecciones para renovar la comisión. Mirá qué bien. ¿Quién la preside, Hilda? ¿Eh? ¿Hoy quién la preside? La presido yo. Hoy vos. Pero la vamos a renovar este año. Pero ahí... Con gente más joven. ¿Ahí no han podido colocar punteros el oficialismo? Ahí colocó punteros la oposición y quedaron ahí. No, no, no. Nuestra comisión es muy heterogénea. Sí. Es muy heterogénea. Ha habido... ¿Sabés qué? Nosotros... Es como en el fútbol. No discutimos, en nuestra comisión no discutimos ni de política ni de fútbol. Trabajamos juntos desde hace muchísimos años. Todos. Blancos, colombianos y frentialistas. Todos, todos. Porque tenemos esa posesión. Yo tengo una pequeña deuda para con mis oyentes y mis televidentes que es juntar a dos personas para que nos hablen de las problemáticas de los punteros políticos en el trabajo social y armar algo con eso y sentarte a vos y a Cono Pérez. Hay que tener cabeza muy amplia, muy abierta. Y hay que tener cabeza muy abierta. Yo te lo acepto pero creo que con gente que tenga la cabeza abierta como yo. Ah, ¿con Cono no te sentás? No, no, no. Porque tenemos concesiones totalmente distintas de lo que es la participación. Y bueno, y... Bueno, por eso le has dado el lugar para su crecimiento también así, ¿no? Cuando uno cuando uno le deja espacio a su rival opositor o contrincante pierde. Puede ser, puede ser. Este... Pero ya te digo nosotros yo he estado desde hace tantos años y mientras pueda aportar algo y los compañeros no me echen aporto por lo menos mi experiencia y sobre todo a la gente joven que se ha acercado a la a la a la mil uno este... Así que mientras pueda dar dar mi grano de arena en la militancia lo puedo hacer porque considero que estos gobiernos de derecha lo que quieren hacer es justamente evitar la participación de la gente. Cuanto menos participe la gente y cuanto más ignorancia haya por supuesto que ganan terreno y no se lo podemos dejar no se lo podemos dejar Fabiel es un valor que Yanina y ahora Hilda lo han comentado la juventud del partido hay jóvenes hay muchos jóvenes militando en el partido Sí Sí, sí, sí de estudiantes trabajadores profesionales la verdad que ellos tienen un círculo propio dentro del partido un círculo UJC de jóvenes comunistas y la verdad no han aportado esa fuerza esos esos aires y como decía Hilda es tan importante o como mencionaba Hilda es tan importante para nosotros porque en una discusión o en un intercambio o en nuestras reuniones tener toda la franja etaria tener la experiencia tener la la renovación tener la la actividad presente es muy importante nos enriquece muchísimo a nosotros tener todo eso porque buscamos ahí tenemos un equilibrio importante ¿no? todas las miradas todas las visiones toda la historia y todo el futuro es la verdad que es muy enriquecedor para nosotros Yanina ¿no me contás cómo van las listas? ¿o quiénes son en realidad los 3, 4, 5 primeros candidatos del partido acá y a nivel nacional? ¿a quiénes presenta el partido acá? acá presentamos mira en primer lugar está el compañero Carlos Rodríguez en segundo lugar estoy yo en tercer lugar está Leandro Urse el compañero joven un gurijoven el hijo de los queridos compañeros de Adriana y Luis en cuarto lugar tenemos a Fernanda Lanís y en el quinto lugar los primeros 5 tenemos a Dumas Chanquet el querido Dumas vi la foto en el videíto que largaron de Dumas lo vi lo vi hace mucho que no lo veo lo vi sí un militante de todas las épocas qué bárbaro de todas las épocas esa es la lista para el plenario para el plenario departamental la nuestra los primeros 5 que en realidad a mi modo de ver es aleatorio no importa quién esté el hecho es el el que va a estar es el portavoz del colectivo o sea que en realidad es indistinto cualquiera que sea cualquiera que esté eso va va a estar bien por eso invitaba capaz que te las dejamos o la gente las puede encontrar en las redes para que vichen no las pueden dejar sí por favor déjenla acá y mirar a ver si bueno encuentra a alguien a quien se siente afín o a quien le puede comentar sus necesidades obviamente acá en lo departamental acompañamos a Richard ¿no? por supuesto y en lo nacional a Fernando Pereira ¿por qué? ¿por qué Pereira no se vila? ¿por qué Pereira? ¿ustedes que son tan defensoras de lo fémino de esa lucha de igualdad de género de equidad de la mujer como lugar de igualdad ante el hombre no van con Ivón Pasada en realidad te puedo contestar yo mi visión personal es una decisión partidaria yo puedo compartirlo o no bien es una decisión partidaria por disciplina además partidaria uno hace lo que el partido define exacto en mi caso son tan dogmáticos como dice Cabildo ustedes hacen lo que lo demás no son libres ustedes Fabián ¿cómo que no? es una decisión democrática o sea como nos pasa en la sociedad porque si no a ver Luis Lacalle Pau sacó más votos y nosotros no lo vamos a respetar como presidente porque no no es así no en todos ámbitos de discusión la democracia es la que gana la mayoría del partido decidió que fuera Fernando y lo que no están de acuerdo sumen pero eso es el centralismo democrático un año un año casi un año estuvimos conversando con compañeras y compañeras a nivel nacional en busca de consensos nuestra mayor preocupación era la unión del Frente Amplio y en ese y en ese con ese espíritu se empezó a hablar con diferentes compañeros y compañeras y fue cuando salió primero se había hablado con el compañero Gonzalo tuvimos una reunión con el compañero Gonzalo Sibila que no recogía todo como era visiblemente capaz que sectorizado creo que no recogía el consenso de todo pero para nosotros era un compañero valiosísimo y después se habló con Carmen Beramendi por ejemplo la compañera Carmen Beramendi que al final no tuvo el apoyo y apareció la figura de Fernando Pereira y recogió un consenso muy importante que para nosotros era el espíritu con que veíamos a una presidenta o presidente del Frente Amplio lo de Ivón pasada salió después que el partido se pronunciara claro se pronunciara y se hubiera definido por Fernando Pereira por eso es el acompañamiento del compañero Fernando Pereira bien y por qué Tecier aquí Tecier no fue en primera instancia fue el único candidato que se presentó a la selección a esta difícil changa de ser el presidente el último nombre que se intentó con otros nombres que por diferentes razones por diferentes razones pero básicamente porque el compañero o la compañera que se había propuesto no aceptaba básicamente por eso es una tarea muy difícil que tenés que estar pendiente con el teléfono abierto todo el día tenés que tener una disponibilidad necesaria pero perdonen y para Pereira también debe ser difícil pero es poca caso honorario ya cobran esa es la diferencia no 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 porque no te insume mucho tiempo de tu vida y también por eso y además Richard Richard justo se había jubilado no no por Richard está bien yo no estoy hablando de Richard estoy hablando de que a veces se niegan algunos frente amplistas por el tiempo que te insume y decimos que bien Fernando pero Fernando o quien vaya ya cobran porque eso este fin de semana recién este fin de semana me doy cuenta que el presidente del frente amplio a nivel nacional cobra pero los departamentales no son honorarios son honorarios y a veces el tiempo vale oro dicen y de una primera instancia cuando los compañeros de la 738 tuvimos una reunión que nos manifestaron que que tenían la intención de de lanzar a Richard como presidente como candidato a presidente del frente amplio nosotros tuvimos les dimos el apoyo inmediatamente por el conocimiento hacia Richard por el conocimiento hacia Richard porque lo creemos un frente amplista de todas las épocas un militante de base y después este también tuvo su periodo en la gestión en los gobiernos del frente amplio y básicamente lo conocemos por ese espíritu también fraterno y de unión hacia los frentes amplistas que es algo que me parece fundamental en estos tiempos Yanina va para vos es pesado pero va para vos el tema igual porque vengo Fabiel vos y después con Hilda así que te lo tiro a vos si no querés contestar se lo tirás de vuelta a Fabiel o a Hilda qué te parecieron qué le pareció al partido comunista la declaración y de Álvaro Vega en algún medio de comunicación y luego acá fundamentadas porque yo también le pregunté fuertemente con respecto a las diferencias que existen entre la 424 o él como dirigente frente amplista con justamente respecto a la candidatura de Tessier que dice que no lo votó y no está de acuerdo no por Richa sino por la desconfianza que le genera el sector al que pertenece Tessier quedó duro yo qué sé me parece que no no está bueno crear tanta discrepancia tantas diferencias porque uno lo que apunta es a la unidad obviamente nadie es monedita para que nos quieran todos y todos podemos tener diferencias en cuanto a lo personal a lo político a lo filosófico yo qué sé a un montón de cosas capaz que ahondar mucho en eso yo no estoy de acuerdo con Álvaro me parece que no está bueno hacer eso es su manera él es así o sea se manifiesta de esa manera pero no no creo que esté bueno sembrar desconfianza en otro sector dentro de la misma fuerza política que es la que estamos intentando unir y sacar adelante me parece que eso no está bueno yo no lo comparto la mayoría la mayoría de nosotros pertenecemos a distintos sectores él también verdad y además de su estilo es el estilo es el estilo de Álvaro discutir contradecir polinizar polinizar porque es una forma de estar presente porque si no nadie habla de vos si vos no largás si vos no largás una bomba nadie habla de vos no está claro es un estilo pero le hace bien el Frente Amplio eso claro él él debe pensar él debe pensar que sí yo pienso que no él dice pero ¿y qué pretenden? ¿que mienta? esta es la verdad es su verdad y bueno y yo la respeto es su verdad pero no estás de acuerdo con eso en absoluto porque nosotros nosotros como como Miluno el partido siempre ha buscado la unidad y sabemos que en este Frente Amplio hemos existido gracias a la unidad porque solos no somos nada está bueno encontrar en la excusa de Álvaro hablar de la unidad pero Álvaro pretendió ser el nuevo líder del Frente Amplio y dice que no ha tenido contención por parte del Frente Amplio para hacerlo capaz que ahí hay una equivocación filosófica importante y que para nosotros lo marcamos siempre nosotros no tenemos líderes el único líder que tiene el Frente Amplio es el colectivo entonces y es el que decide capaz que hay una concepción o un error ahí yo sé que los tiempos hoy se buscan la cara ser visible este es el cabeza y este es el este es el que el salvador no existe el salvador existe en el trabajo y el trabajo en colectivo si todos no aportan si no todos no tiran para un mismo lado todos pierden entonces yo creo que capaz que ahí es la la visión errada nosotros no no tenemos líderes dentro del partido tenemos referentes y tenemos compañeros que pueden ser más importantes para una tarea y compañeros para para otra pero no buscamos un líder no buscamos un salvador el MPP el otro día acá que vino hace poquitos días dijo algo parecido dijo nosotros no votamos ni un rey ni un virrey nosotros votamos a un presidente que tiene que llevar adelante lo que decida una mesa política que le entregan que le integran 24 compañeros exactamente es eso es así es así y además eso se refleja en la lista también porque si tú miras la lista 2001 verás que el que encabeza la lista es Carlitos Rodríguez Carlitos Rodríguez es un trabajador de la construcción es vecino nuestro de allá del barrio si y vos perdoname sabés pero te voy a meter una planchita yo porque a veces me gusta jugar al fútbol fuertemente pero esto porque es para el plenario para la diputación no vas a poner a Carlitos Rodríguez vas a poner algún referente fuerte pondremos el que decida el colectivo por supuesto claro yo creo que a mí me gustaría que al público le quedara claro que esto que nosotros votamos ahora es la constitución de un plenario y el plenario en el Frente Amplio es el órgano máximo de decisión más que la mesa política lógico entonces en este plenario donde debemos de estar todos los grupos integrantes del Frente Amplio para poder decidir cosas importantes como se vienen ahora nosotros pusimos un trabajador de la construcción un hombre joven está bien el Partido Comunista de Florida fundamentalmente hoy tiene visiblemente a tres personas hoy visiblemente hoy tiene a tres personas que están aquí Fabiel Yanina Hilda la pregunta es ¿por qué no me trajeron a Carlitos Rodríguez entonces? porque está trabajando por un tema laboral por un tema laboral Yanina me mira como por peleado y dice que ha hecho a nadie pero vale me gusta la vuelta vale Fernanda también Fernanda por un problema laboral Leandro también por estudio pero Fernanda ha venido muchas veces Carlos no claro habría que haberlo traído a Carlos claro bueno pero en la vida de un trabajador es difícil a veces dejar de lado más cuando sos un trabajador independiente que es bravo dejar de lado la tarea para tomarse un minutito pero por eso lo venimos a respaldar nosotros que cerramos la lista cerramos la lista y eso para que veas lo importante que es para nosotros no tener una visibilidad o no tener un líder sino que que todos los compañeros tengan participación y poder también crear más militancia y preparar a más compañeros compañeras bien está clarito para respuesta rápida están claritos los tres el frente amplio en estas elecciones internas también se juega un poco la imagen si votas bien vas a salir gritando que bien votamos que cantidad estamos vivos como hace la gente en la política ustedes saben que yo estoy un poquito cada vez más lejos amo lo que hago no me molesta estar partidariamente lejos porque estoy observando todo desde otro lugar trato de ser más equilibrado a la hora de ver lo que la política partidaria pero cada vez más lejos esto sos como un dron soy un dron de la política soy como un dron sí pero a veces me agarro tanta calentura de cabeza que no debo ser un dron debo ser sí no ser humano pero vos sabés que está difícil ¿verdad? está difícil chiquilines de verdad lo digo está difícil está difícil lo camaleónico está difícil el pequeño ocultamiento la pequeña manipulación está difícil las elecciones del banco de previsión social que me tuvieron enfermo a mí cuatro días en casa pude visualizar las elecciones desde algún lado y encontrarme que también se hace una pequeña fracturita y por allá aparece gente militante fuerte de partidos tradicionales y oficialismo hoy apoyándolo de asamblea uruguay y Juan Castillo desde el partido apoyando al candidato empresarial que determina que el otro candidato pueda poner a Juan en un video y digo pa pa todo ideológico que quizás siempre lo fue y hoy está mucho más acentuado para traer agua al molino ¿no? qué difícil está está muy difícil la vida misma está muy difícil yo creo que sí la vida misma el mundo el mundo el mundo todo el consumismo nos tiene enfermos la conducta humana está enferma los valores ya no son humanos sino materiales hasta ayer lo hablábamos con Janina mientras no podíamos creer la tendencia de los de los comerciales hoy en día porque por ejemplo se trata de humanizar a una materia a un producto como si fuera algo entonces ayer lo comentábamos con Janina que increíble que se le esté dando tratando de darle vida a una botella de gaseosa o a una heladera ¿no? entonces si en esa conducta estamos inmersos todos y transformando al humano en un producto exacto al revés claro exactamente porque hay algunos candidatos a determinadas cuestiones que se lo muestran y se lo ponen en un marketing como un producto como un producto como un producto y así se le llega a la gente claro y así se le llega qué valoración exactamente y en esa invaloración está todo la humanidad salvo algunas excepciones pero pero es muy difícil aparte es muy difícil cuando te lo presentan de estás a favor o estás en contra no pará tengo un pensamiento crítico puedo tener una solución puedo tener una salida tengo un pensamiento científico no es a favor o en contra esto no es el fútbol esto es la vida muchacho esto es la vida y la política tendría que representar más a la vida que a un cuadro de fútbol totalmente absolutamente absolutamente yo lamento siempre comunicar hay cosas que no debería estar comunicando pero es irremediable que llego al mismo final yo profundizo un poco rasco y rasco y un porqué me despierta dos porqué y dos porqué cuatro porqué y cuatro porqué ocho porqué y una puerta que abro para salir de la ignorancia me abre dos puertas más es imposible pero profundizo y llego y llego y siempre termino en el vil dinero es el dios que gobierna es todo es todo mercado todo se vende y todo se compra pero todo desde lo ideológico también la salud se piensa que todo se busca que sí se busca se busca que sí se busca que sí claro que por supuesto habemos personas que nos educamos de repente en otra sociedad y mantenemos los valores y mantenemos el juicio crítico las generaciones actuales tampoco son responsables de todo ustedes que nacieron antes también son responsables del mundo que han dejado desde algún lugar todo y por eso hay que ser activos hay que participar activamente porque para no dejarles a nuestros hijos pero con qué herramienta con la política y si usted y la política es un cambio transformador a veces a veces hay muchos jóvenes que disparan de la política porque han visto que los que trabajan en política utilizan la herramienta política militante y partidaria para su interés personal una enorme cantidad si uno quiere modificarlo tiene que participar en realidad si yo no quiero que la herramienta política sea una herramienta vil tengo que participar por más que me llevo y me arranco los pelos más de una vez pero tengo que estar adentro es la manera de cambiar lamentablemente la educación la educación a nuestros hijos y hijas es esa participar y transformar lo que no te gusta porque no solo en el ámbito político te debe pasar también en el ámbito periodístico que hay un montón de periodistas que juegan que juegan a lo mismo que hacen los malos políticos también a lo mismo a tratar de satisfacer sus ansias personales y bueno y en todos en todos los ámbitos es igual entonces lo que hay que hacer es hay que tener una base ideológica árbol sin raíz no aguanta parado ningún temporal dice la canción de de la hermano a carrero ¿no? entonces yo creo que eso es importante tener la base ideológica estar bien plantado para que vos puedas reconocer con ese pensamiento crítico y científico de que esto este no es el camino ideológica de izquierda de derecha liberal marxista socialista socialdemócrata ideológica ideológica pero defenderlo claro y en realidad tener una base que te permita ser científico capaz que es el el defecto que uno tiene pero en realidad es hay que ponerle cabeza a las cosas de lo que uno crea ¿no? y después nos enfrentaremos si tú pensas distinto a mí nos enfrentaremos pero pero tenemos que tener la base esto que me están hablando es parte del partido del mensaje del partido comunista para estas elecciones este es el pensar de la mil uno la participación es la participación así estén desconformes que participen porque están desconformes y porque quieren un cambio eso es a lo que apelamos nosotros además hemos en estas elecciones hemos buscado justamente que la participación sea lo más amplia posible abriendo mesas de votación en distintos barrios ¿verdad? este tenemos muchos lugares en la ciudad de Florida ¿tienes marcado ahí? tenemos tenemos sí acá lo debe tener cuéntamelo que van a venir todos pero es bueno que lo vayan repitiendo todos en realidad van a venir todos sí por ejemplo te voy nombrando los barrios allá en el barrio Corralón del Tigre en la casa de Julio Tambasco muy conocido del barrio un referente a media cuadra del Salón Comunal del Salón Comunal seguro allá va a haber una mesa en nuestro barrio Aguas Corrientes en la en la casa de Angélica Patrone allí en Tuzangó 133 va a haber otra mesa donde vamos a estar nosotros este por allá en Burastero se abre otra mesa en la casa del del compañero del compañero de la vertiente Luis Cisneros Luis Cisneros también allá en Plaza Cuba en donde tiene el almacén Manuel Fernández del del ser para arriba la plaza seguro allá la plaza Martí José Martí la plaza José Martí allá va a haber otra mesa este después va a haber en el Prado Español lo de Yanina Fleitas este va a haber cuatro mesas en el local central también es decir lo que se busca es que este todos todos los vecinos puedan puedan tener un lugar cercano donde votar este se vota además se vota es una es una votación que que pueden realizar los mayores de 14 años este se hace simplemente con la con la cédula con una y el que no y el que no está afiliado se afilia en el momento también este entonces lo que lo que se está buscando es justamente eso que los frenteamplistas o los simpatizantes del frenteamplio o aquellos o aquellos que se que se dieron cuenta que pusieron mal su voto que hay mucha gente ya arrepentida este puedan puedan integrarse a estas elecciones y puedan después en cada uno de los plenarios y las mesas políticas expresar su opinión el compañero el compañero el compañero Richard Tessier este ha manifestado ya en muchas ocasiones que este lo que lo que lo que más le interesa es recoger la problemática de los barrios y de las de las distintas organizaciones sociales este para volcarlo justamente en en los cambios de actitud que debe tener el frente amplio porque yo considero que los 15 años que tuvimos de gobierno donde las nuestras figuras más importantes ocuparon cargos tenían que ocupar lógicamente cargos de gobierno vació un poco la base del frente amplio este de de estar más cerca de la gente y y es lo que ahora necesitamos y más en los tiempos que se nos vienen bien nosotros vamos a estar durante toda la semana contándole y aclarando donde algunos datitos a la gente y el viernes vamos a tener a Richard Tessier para cerrar la semana que es el candidato único presidente del frente amplio y vamos a elaborar todo aquellas dudas que tenga la gente le vamos a ir exponiendo me escribe un hombre de cabildo abierto y me pone creí que exponían sobre una elección interna del frente amplio pero me encuentro con ataques a lo que según ellos tildan de derecha no sería mejor que argumentaran sin necesidad de atacar a los otros ciudadanos que no comulgamos con ellos no sé no, yo tampoco no, no, no no sé quién se puede haber dado por aludido porque no atacamos a nadie no atacamos a nadie estamos presentando nuestra filosofía nuestro pensamiento y no atacamos a nadie eso es polarización ¿ves? eso es tomar un partido de fútbol porque seguramente no escuchó la entrevista es como un partido de fútbol en realidad no me doy cuenta pero no no me doy cuenta repaso y no me doy cuenta de cualquier manera deben saber que que hay gente que piensa absolutamente bien diferente es claro uno no pide que la gente piense como uno uno expresa lo que viene a pensar y si la persona que está escuchando piensa distinto bien por ella ¿ha cambiado la visión de la gente de lo popular en cuanto al partido? me acuerdo cuando yo era jovencito y estudiante era muy dificultoso ser del partido ¿en qué sentido Fabricio? bueno aún sigue la frase famosa sigue existiendo ¿no? vos vas a jugar un partido de fútbol con los compañeros y si cobras tres faltas así dices pero para un poco comunista de mierda ¿viste esa traición popular de que el comunista es el que viene a ser problema? sí mayormente a todos los frenteamplistas le dicen comunista ¿no? sí es una realidad los opositores al frenteamplio claro mayormente a todos los frenteamplistas le dicen comunista ¿ha cambiado desigualidad un poco? sí yo supongo que debe haber cambiado en algo aunque los cambios culturales demoran muchísimos años y aquello de que aquel odio que se sembró aquel temor aquel terror al partido comunista a los hijos a los niños que nos iban a comer los niños crudos y todas esas cosas que se sembró durante muchísimos años debe haber hecho mella en nuestro pueblo sí y los cambios culturales demoran muchos 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 años pero se está mejor que esa época yo considero que sí que se está mejor es bueno hablarlo contigo porque además somos gente del pueblo somos gente aceptados por todos yo no lo veo en mí en mis años y en mi profesión y en mi actuación no veo un rechazo de la sociedad está claro aparte el comunismo es una herramienta el marxismo lenilismo como nos gusta decir a nosotros es una herramienta es una herramienta aplicable según el contexto de cada población es como si yo te dijera tengo un martillo no lo va a utilizar de la misma manera un carpintero un herrero o un picapedrero ¿no? pero si van a utilizar la misma herramienta porque uno lea Marx y encuentra que desde la tecnología ni cerca estaba ¿verdad? el mundo cambió como cambia la herramienta se transforma también exacto bueno y eso es lo interesante también de transformar la herramienta uno agarra las teorías y las transforma ¿no? porque no es lo mismo el 1800 que el 2021 está clarísimo decime de vuelta para la gente para terminar ¿cuáles son las listas y cómo va la 1001 y la 2001? ¿cómo no tenemos la 1001 para el plenario nacional porque hay que aclarar también a la gente que se votan varias cosas ¿no? es media compleja la elección del frente amplio es compleja para los que estamos adentro ni que hablar para el que se pueda acercar a votar tenemos varias cosas ¿no? primero votar el presidente a nivel nacional en el caso de la 1001 y 2001 acompañamos a Fernando Pereira pero bueno a cualquiera que se acerque que no sea votarnos a nosotros puede votar va a encontrar las tres caritas de los tres compañeros que están para depositar la papeleta está a nivel departamental el presidente Richard Tessier y a nivel nacional del plenario nacional la 1001 en el caso nuestro y la 2001 departamental que está encabezada por el Boca Andrade por Oscar Andrade uno de los de los de los senadores actuales senadores y batalladores principales de la 1001 este y además hay que hay que hay que aclarar que después vos lo vas a hacer con seguridad que en esta elección además de los de los grupos políticos también se eligen los representantes de los comités de base porque el plenario se integra con la mitad de los grupos políticos y la otra mitad del plenario son delegados de base y en esos delegados de base se le va a dar en la mesa se le va a dar a los votantes para que marquen tres hasta tres representantes que eso por supuesto no están en las listas no están sectorizados y de esa manera los más votados también integrarán el plenario son cuatro que tenés que marcar hasta tres hasta tres a nivel nacional y hasta tres a nivel departamental bueno tengo que leer lo que me manda el escucha verdad iba a terminar un poco más cerradito todo pero lo leo y vemos cuando la señora habló como habló de que el gobierno nos quiere ignorantes fue lo que dijiste en el comienzo considero que es un ataque hacia el gobierno elegido democráticamente y además subestima al resto de los ciudadanos que no piensan como ella te acordás que comentaste en el comienzo el gobierno nos quiere ignorantes ahí él considera que yo sigo sosteniendo que los gobiernos de derecha y los gobiernos liberales buscan que la gente no tenga el poder del juicio crítico que es necesario tener frente a cualquier situación yo soy educadora toda la vida lo fui y lo reafirmo tú cuando estás frente a una televisión cuando estás frente a un informativo cuando eso ese aparatito cuadrado entró en tu casa y no tenés el espíritu crítico como para ver oír y analizar lo que allí está diciendo lo tomás como el único relato lo tomás como cierto ahí está lo tomás como verdadero lo mismo cuando estás frente a un candidato y te promete y te promete y te promete y creíste y después después te das cuenta que esas fueron promesas electorales entonces es necesario tener un espíritu crítico es necesario para eso tener muy buena educación y este y lógicamente a ese tipo de política le conviene mucho más que la gente sea lo más ignorante posible porque de esa manera los puede llevar engatusar y prometer cualquier cosa como lo hizo el candidato que hoy es presidente que sabemos muy bien que mintió en su campaña política por ejemplo por ejemplo en que no iba a aumentar los impuestos que no iba a aumentar el combustible que iba que iba que todo y ahora ahora con la excusa de la pandemia porque es una excusa con la excusa de la pandemia tampoco va a aumentar las jubilaciones entonces eso la gente lo tiene que analizar y para analizar hay que tener muy buen muy buen juicio crítico educación que eso lo da la educación está claro Janina me voy algo para decirme nada convocar a los a los compañeros y a las compañeras y al que no lo es pero se siente simpatizante del Frente Amplio y quiere aportar su granito de arena convocarlos el 5 de diciembre que se acerque a cualquiera de los de los puntos de votación que van a estar abiertos la mayoría entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde llevando solo la cédula de identidad y si no está afiliado al Frente Amplio lo puede hacer en el momento algo más Fabiel nada agradecerle agradecerle por el tiempo y bueno y como decía Janina como Carlos a todas y a todos a participar a transformar y como nosotros le pusimos de de eslogan a nuestra campaña interna este construyendo la izquierda del futuro un gusto tenerlos muchísimas gracias